listos para esta competencia de zombies será en el día de hoy para todos los niños que están mirando no se asusten son los participantes de combate de siempre pero hoy están en esta versión así como las películas de terror que son para asustarse un ratito pero después a la noche uno está con la familia todos saben que no pasa nada así que no hay que asustarse leandro pena por un lado por el otro lado matías ramayo se enfrentan en este combate de las dianas esto es combate y en este juego llegan parejos y ya están regresando de aleandro no sé si es que se olvidó o qué pero no no tocó la plataforma no sé si es que es obligatorio o simplemente es que puede hacerlo ya el jefe nos ilustrará al respecto es obligatorio señor es obligatorio y ahí más ahí hubo un toque de agua así que casi que tienen que empezar nuevamente empieza todo el juego de nuevo leandro que no había tocado lo amarillo matía que tocó el agua y tienen que tocar la plataforma amarilla empieza la competencia de nuevo señores todo empieza de cero y tienen también señor que soltar la liana cuando llegan a la plataforma por favor está lastimado en la mano me parece matías se agarra la mano no puede jugar va a intentarlo de todos modos lo intentó pero cayó al agua está con un problema en la mano me parece y ahí va leandro sin competencia sin competencia y está cerca de llegar obviamente llega y hace campana pero instantáneo quiero ver qué es lo que le pasó a matías qué pasó matías te trabaste con algo no 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 yo me lastimé el día que salte y de aquella vez no me recuperé más y no lo puedo mirar cuál es el meñique no a este este de acá no sé si vení vení estamos acá un poco lejos pero se resintió de la vez que saltaste a la segunda de esa vez que fue tan tan recordada tan heroica y el dedo es este me dice matías claro ahí está y ahora te volvió a doler cada vez que hago liana me pasa lo mismo y hoy ya no lo puedo aguantar más bueno no aguantó el dedo señores y entonces jefe el punto fue para el otro punto señores para el equipo rojo punto para el equipo rojo hashtag combate de miedo hashtag combate de miedo en minutos estoy leyendo los primeros mensajes que tienen que ver con el hashtag combate de miedo y como invitamos a nuestros televidentes a nuestros fans ustedes pueden mandar también su foto de miedo si nos quieren asustar hashtag combate de miedo en minutos vemos esas fotos se enfrentan las chicas se enfrentan micaela por un lado paula por el otro y esto es combate con nosotros héctor tito esperanza nuestro entrenador bienvenido tito buenas tardes herita ahí se chocan y este es un choque que trajo comentario otra vez trajo estela yo no quería decir cola por la chica pero es así y al agua tendrá que regresar y claro están las dianas y se tiene que volver a poner el casco señorita se tiene que volver a poner el casco ahí le prestan un casco y ahí está paula que no hay que llamar a la desgracia punto para el rojo jefe a ver señor igualmente quiero ver en el último roce que ocurrió señor veámosla por favor veámosla viste llamamos la desgracia no hay que llamar no hay que llamar ahí está ese es el último encuentro y uno conoce lo voy a chequear entonces jefe punto para el equipo rojo punto para el equipo rojo que de este modo se pone 2 a 0 arrancó bien en la competencia hashtag combate de miedo hashtag combate de miedo en minutos vemos tu foto asustándonos queremos que nos asustes y queremos que comentes cual de los participantes de combate tiene más aspecto de espectro nunca mejor dicho vamos a reconocer que el roce fue muy áspero recién pero fue lo habla el juego pero les pido por favor que tengan más cuidado por favor por favor que tengan cuidado entonces con los roces ahora vienen congo y mat mat y congo esto es y acá tito es complicado que hay que balancear en la fuerza pero que la fuerza no te tire no obvio y ahí se chocaron con todo pero chocaron pero ahí está ya llegó ya soltó ya está regresando tiene cierta ventaja mat congo recién llega uy que pasó cuidado por favor con cuidado ahí congo salta pero al saltar tocó el agua y hay campana ay campana pero congo me da la impresión que quiere quiere seguir no sé qué pasó quiere seguir no lo dejaron ahí varado lo miran de lejos no lo miran de lejos estaba el pobre hombre yendo y viniendo veamos la rifle y jefe por favor señor fijate que buen salto que metió Nico Hitchens es muy bueno y ahí claro se encuentran con todo se encuentra porque claro ellos son livianos estos dos participantes pero es puro músculo exactamente bastante potencia pesa más o no Tito si obvio si pesa igual se sabe que los que por ahí tenemos un poco de tenor graso tenemos también más fuerza pero el músculo al chocar es fuerte obviamente bastante fuerte es el momento de la chica mira ahí vemos la repetición bien mat en las lianas viene bien en las lianas señor quiero decir que en este punto pareciera ser que hubo mala intención pero de todas maneras hubo lealtad hubo lealtad pero cuidado por favor con los empujones entonces la primera vez que lo vimos pareció ser que hubo una mala intención luego pude ilucidar que no pero de todas maneras aclaro que tengan cuidado el punto es para el equipo rojo por favor cuidado señores van dos veces ya que avisa jefe la próxima le descuenta el punto atentos ahí va Flor Viña de un lado va del otro lado Delfina Jerez Bosco esto es combate ahí llegan al medio es buena la técnica mirá están no conocen la gravedad se la llevó puesta se la trajo de paseo Flor Viña y ahí es campana que bien eh pasó casi a costada si si fue como como me hizo acordar a la película Matrix Delfina está bien está bien si 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 me chocó así pero pues venía fuerte no sé no vi me vino así como de golpe no sé lo que pasó que podemos ver la repetición vamos a verlo le invito a Flor a Delfina veamos la repe esto es lo que pasaba en la replay acá se acerca Flor Viña a pedir disculpas qué pasó no no sé no sé dice Delfina ahí claro ahí es donde la engancha y la lleva a paseo mirá como me dejó el ojo un poco de humor no pasa nada perfecto señores ahora el gato que entró como es como los segundos de Titanes en el ring el gato sí sí me hace cortar la momia qué hace el gato con la mano afuera yo no entiendo que le habla no habla pero qué hace con la mano afuera esa mano perdón no es su mano señor es rara no sé si es la mano capaz que de mentira es un gato no es su mano es una pata es una pata está disfrazado de humano claro parte de su disfraz como nosotros humanos nos disfrazamos de gato el gato se disfraza con una mano que simula no ser de gato esto es una cosa hermosa amigos hay que ver una vez más la replay porque hay muchos tweets que dicen hay dudas vamos a ver la replay jefe a ver ese encuentro porque fue con todo el encuentro ahí van las dos por arriba Tito creo que el golpe que dice Delfina fue la soga la que le golpeó la cara la que le golpeó la cara ahí ahí la toca y ahora cuando vuelve ahora es atentos ves claro la soga